El ángel que quiero yo Y de nuevo tú Me cuelas en mis huesos Dejando ver tu beso En tu corazón Y otra vez tú A mi roger tus alas Me sacas de las malas Me sacas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo Cuando estoy fatal Ya ni no sé qué hacer Ni a dónde ir Y me fui contigo Y te siento cerca Pensando en ti Y te fallé Te hice daño Tantos años yo El cuerpo se me va Hacia donde tú estás Mi vida cambió El ángel que quiero yo Y de nuevo tú Te cuelas en mis brazos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez tú Abriéndome tus alas Me sacas de las malas Me sacas de dolor Porque tú eres En el ángel que quiero yo En el ángel que quiero yo Me sacas de dolor